¿Cuál fue tu destino turístico favorito de México? Veracruz ¿Cuál es tu película mexicana favorita? El Callejón de los Mirados ¿Cuál es tu comida favorita? El elote, en cualquier presentación ¿Cuál es tu ciudad favorita en el mundo? Nueva York ¿Cuál fue el último libro que leíste? Las Tampas de la Fe ¿Cuál fue la última película que viste? Una de las últimas que vi era Ex Máquina ¿A qué mexicano admiras? A Carmen Ester ¿Si no hubieras seguido tu profesión, qué te hubiera gustado hacer? Bailarina ¿Si tuvieras la oportunidad de platicar con quien tú quieras, vivo o muerta, a quien le quieras? A Lupe Vélez ¿Sin qué elemento no puedes salir de tu casa? Sin saludar ¿Cuál es tu gadget favorito? Salud ¿Qué serio programa ves actualmente? Narcos ¿Cuál es tu animal favorito? El gato ¿Si tuvieras una fundación, qué causa apoyarías? Apoyo a Veracruz Apoyo a la educación y a la cultura de mujeres ¿Qué carrera estudiaste? Estatación O sea, ¿qué más? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Comer ¿Cuál es tu deporte favorito? El tenis ¿Cuál fue el último lugar al que viajaste? Nueva York, Italia, no sé ¿Cuál fue el libro o película que marcó tu infancia? El libro que marcó mi infancia fue Tlatelolco, de Lenia Poniatowska Estaba en el... estaba en... pues allá en la casa Y me acuerdo de haberlo tomado y me habré tenido como unos nueve años Y me impactaron las fotos porque traía muchas fotos Y después lo empecé a leer Y fue el primer libro que leí Muy extraño, pero fue el primer libro que leí ¿Cuál es la canción que te pones de buenas? Punta Tacón Punta Flash de Lorena Herrera ¿Cuál era tu caricatura favorita de niña? Los Pitufos ¿Tu trago preferido? No tomo ¿A qué edad te saliste de casa de tus papás? A los 16 Tienes que pasear a un turista por México ¿Cuál es el primer lugar a que lo llevas? A comer mariscos y maracos ¿Losings o la familia? No, bueno, no lo digo Me gusta... Me gusta... Pongo no te extraño Exacto, no sé ¿El actor que más te ha hecho reír? Sandra Bull loco hace reír mucho ¿El proyecto más difícil en el que has participado? Backyard ¿Cuálidad que más aplaudes en una persona? Seguridad ¿Sabor del lado favorito? Me gusta el lado ¡Qué fuerte! ¿Apodo de la infancia? Bueno, me dicen... Me llamo Anabel Entonces Anabelita, Anabelilla Este... Ana Banana, Ana Campana ¿Cuál es el platillo que mejor te sale cocinar? No cocino nada ¿Cuál es tu villano favorito de la ficción? Lo que quieras En la película de Tarantino En la de... Inglourious Bastards Me gusta mucho... Christopher Balls Christopher Balls En Inglourious Bastards ¿Facebook, Twitter o Instagram? Instagram ¿Idioma que te encantaría aprender a hablar? Italiano ¿Quote de película favorita? Me gusta mucho el de Pretty Woman que dice... Big mistake, big, big mistake Y llega con las bolsas, ¿sabes? Eso me da mucho gusto Pero tengo seguramente otros ¿Superhéroe favorito? Nunca he visto películas de superhéroes ¿Festilidad favorita del año? Las vacaciones Así Así En cualquier puente, ¿no? Así ¿A qué equipo le vas? Ah, ¿de qué? ¿Fútbol? ¿Sóper? No, no veo fútbol Ok ¿Película que más te asusta? Me dan mucha risa las películas de horror No me asustan Bueno Me asustan los programas de... Me asustan los programas... Este... Último adorno que compraste para tu casa Uff... Bueno, compré un montón Compré unos, este... Bueno El último regalo fue una foto de Adel Buzali Y el último adorno que compré Es una... Son unos sombreros africanos Que estos hechos como de plumas Esa fue la última que compré ¿Canción que te dedicaron? Ay, me han dedicado mucho ¡Asesina! ¡Ah, cierto! No ¿A qué le tienes fobia? A las cucarachas y a las ratas ¿Jugate que no soltabas de niña? Nunca tuve... No soltaba un cobertor Que traía conmigo Y me gustaba mucho la vaca lechera ¿Friends o The Big Bang Theory? The Friends ¿Primer concierto que recuerdas haber ido? The New Kids on the Block Oh, oh, oh Canción favorita del último ¿Qué más me gusta? Ok ¿Último regalo que recibiste? Ah, mi papá me regaló una... Una para mi casa Me acabo de cambiar de casa Me regaló un asador ¿Personaje a quien tú le darías el $100,50? Al Chapo Música 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 ¡Gracias!